No puedo dejarme un balazo, porque una vida de casados no lo aguanto, no, no, no lo aguanto, no, no, no lo aguanto No puedo salir ya de casa, porque me voy a dejar como quiera molestando, no, no, no lo aguanto, no, no, no lo aguanto Y con su cataleta, si voy con mis amigos, si quiero ir a una iglesia, siempre es su cataleta Y con su cataleta, si voy con mis amigos, si quiero ir a una iglesia, siempre es su cataleta A lo de la Bebé lo que no es Salucito, tamadreno Y con su cataleta, si voy con mis amigos, si quiero ir a un baile, siempre es su cataleta Y con su cataleta, si voy con mis amigos, si quiero ir a una iglesia, siempre es su cataleta Oye el ojo Sapa la cacheta Salucito, tamadreno Salucito, tamadano, salucito Porque nosotros apenas estamos iniciando, vamos, caballeros Ya estamos de vuelta con todos ustedes, grupo de Arcángel Van a continuar con la música Y arriba las mujeres Y hay mujeres Y arriba las mujeres celosas ¿Dónde está la celosa de esta noche? Son unas guantas Para todas súper celosas Dice, suéltala Y se sienta La mujer que tengo que el teu peito es súper celosa Es que salgo y llego siempre Y yo vengo y ya está ramiosa Y ella me ve Amante sin la esquina Y ella me encena con todas las vecinas Desde dormida La boca está tranquila Hasta el diseño La boca me vigila Y no aguanto más Que se vaya a tocar Ay, ya me cansé Es que ya no lo aguanto Algo que voy a hacer Me llena desesperado Con esos celos Y mis ojos mareados Y no aguanto más Que se vaya a tocar Ay, ya me cansé Es que ya no lo aguanto Ay, que voy a hacer Me llena desesperado Con esos celos Me tienen como mareados Con esos celos Saca la galleta Saca la galleta Y yo vengo y ya me cansé Y ya me cansé Y ya te voy a dejar Y no aguanto más Que se vaya a tocar Ay, ya me cansé Es que ya no lo aguanto Algo que voy a hacer Me llena desesperado Con esos celos Me llena todo mareados Y no aguanto más Y mis ojosиной Ay, ya me enganché, ay, ¿qué voy a hacer? Con tus soceros me vienen todos mareados Y ese mamito, te lo tocamos Ahora Que se sienta, que se sienta Y no aguanto más que se vaya a la cara Ay, ya me enganché, ay, ¿qué voy a hacer? Me tienes desesperado Con esos soceros me vienen todos mareados Y no aguanto más Que se vaya a la cara Ay, ya me enganché, ay, ¿qué voy a hacer? Me tienes desesperado Con esos soceros me vienen todos mareados Dale, dale, dale Y no aguanto más que se vaya a la cara Ay, ya me enganché, ay, ¿qué voy a hacer? Me tienes desesperado Con esos soceros me vienen todos mareados Y no aguanto más Que se vaya a la cara Ay, ya me enganché, ay, ¿qué voy a hacer? Me tienes desesperado Con esos soceros me vienen todos mareados Ahí quedó, ahí quedó Se pone el abrazo A ver, abrazo para todos ustedes Para todos los bailadores Qué bonito Y hasta la vuelta, vamos, hijo de Dios Hoy en esa noche Para continuar con la música Hoy en esa bonita noche Ok